Dijo que habían pactado, arreglado la entrevista que le hizo Loret de Mola en Televisa un día antes de fugarse. Todo el mundo pataleó y Loret de Mola básicamente dijo, ¿cómo le pueden creer a alguien corrupto confeso? Bueno, pues hoy ese mismo personaje dice que ofrece declarar contra Enrique Peña Nieto lo que sabe en el caso de Brecht para que se aclare de una vez por todas. Por eso te digo que todavía le faltan muchas cosas por aclarar a Loret de Mola. Sí, bueno, quizás ahora va a salir alguna nueva serie de stand-up en Netflix o algo, porque de periodista no tiene nada el señor y vemos cómo los medios independientes, Vicente, pues con muchas carencias se las arreglan. Yo los he visto, le digo porque yo he estado detrás de cámaras cuando ustedes transmiten con un iPad, con una luz, como se puede con el apoyo del público. Igual aquí estamos en este pequeño canal que tengo con una webcam nada más y una luz ahí de 500 pesos y vemos cómo este señor hace este derroche, este despliegue. Tú sabes bien lo que cuesta para una empresa grande o chica, Vicente, hacer enlaces a Washington en una elección. Este Loretito no duerme como nosotros los simples mortales, Vicente, periodistas en un motel 6, uno de esos, ¿no? A Loretito le tienen que pagar su suite, le tienen que pagar su chofer y bueno, ¿de dónde está saliendo este dinero que parece ilimitado, no? Y deja eso. ¿De dónde sale el dinero para hacer pantallas verdes, postproducción de estos sketches fallidos que hace con Broso? Uno en la mañanera, otro en las casas de frena, todos con pantalla verde o con otra tecnología. Ahora hay otra tecnología nueva que para que te des una idea se usa en cintas tipo Star Wars y Avatar de James Cameron, que es pantalla LED pero alrededor de 360 grados. Bueno, pues habría que aclarar si Loretito y Broso usan pantallas LED de 360 grados o si usan pantalla verde o qué carajos, pero bueno, ahí sigue todavía en discusión el tema del financiamiento y el tema de que si este señor, ¿qué es, no? Es conductor, es este, es el nuevo Laura Bozzo, es cómico, pues ¿qué es, no? Porque periodista, pues no me parece, Vicente. Claro, oye, ¿y cómo?